El pasado 30 de agosto el ministro de Gobernación Juan Carlos Videgain y el director de Bombero Baltasar Salazar presentaron a la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley para la modernización de la institución. Uno de los artículos establece la creación del impuesto del 5% de la polisab de cada seguro que se contrata en el país. Creo que el gobierno está haciendo bien en tomar iniciativas de fortalecer el trabajo de esta institución que es sumamente importante. El parlamentario del partido Arena, Mauricio Linares, explicó que es importante que exista transparencia sobre la utilización de los fondos recaudados. Así como están las condiciones económicas del país, creo que habría que analizar bien en qué se van a invertir, porque si hacemos números estamos viendo que se va a incrementar a unos 40 millones de dólares lo que es el presupuesto de los bomberos. El diputado del partido Gana, Numan Salgado, dijo que estos fondos serán utilizados para la adquisición de uniformes tácticos y la construcción de nuevas estaciones, entre otros aspectos. Hemos visto que mayormente ellos hacen uso de donaciones a nivel internacional para poder equiparse. Incluso en San Miguel, el espacio físico en el que ellos desarrollan su trabajo es a raíz de una donación. Ambos parlamentarios reconocen la importancia de dotar de los equipos necesarios a los elementos de bomberos a la hora de atender una emergencia. Para Teleprensa Canal 33, Santiago Hernández.